Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. 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 Los hijos de putas invasores Porque ando cantando por ahí Me dicen que quiero flores señores Porque ando cantando por ahí Porque siempre ando tocando mi guitarra así